Ay, voy a llevar el tambuegazo Plum, plum, plum Plum, plum, plum Ay, no, voy a llevar mi tambuegazo Ay, mire Diego Hago la parte de la otra cocina, Diego Vamos para allá La papa La papa no venga más Si, venga, ajá No, pero la papa aquí la tenemos que pelar Porque ya no llamo Se devolaba, mamita Este cubo, y ahora tenemos todo esto Bájame bien, cual mesa La mesa negra Nos vamos a llevar por ahí Llévalo tú Nos vamos de viaje al campo, gente Vámonos por el campo Vámonos por el campo Lo vas a poder, lo vas a guardar Espérate, ya vamos a llegar Mala Manda a todos a volar Y diles que yo no Vamos a ir ¿Qué? 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 El de la bicicleta Un gran musicón llevan no sé por dónde ponerla vaya voy a preparar allá vamos enseguida vamos a preparar ya los preparativos lo que falta vamos a hacer este tipote la mesa la ponen de aquí para acá dale pues aquí pero ahí sí conexión después de la cocina Margarita llévate el mantel se me salió mi risa bonita vamos Margarita llévate este mantel para esas mesas y lo colocas da para allá y esto lo pones allí después que hagas puesto el mantel Margarita necesitamos pelador para papas aquí está elote trapo trapo como para qué para limpiar las cosas ah sí sí está bueno o sea hay que limpiar bien bonito porque en esta hora vaya los peladores de papas lo vamos a hacer aquí yo voy a ir a peladores sí tengo unos chafas todos feos vaya madre vos pelame las papas porfa vamos a llevar esto este es el aceite vamos a llevar el arroz yo llevo aceite ya ya llevo vaya la cuchara con la que le vas a dar vuelta Ingrid la botella de aceite llévamela porque van a ir para las papas que la madre le van a dar y yo ten sí teneme aquí Ingrid espérame tantito ya lo vamos a ir para allá ahorita hay que llevar todo llevar cuchillo porque ocupamos sí ahí está uno ¿qué? ahí está uno en el local ahí le voy a lavar este churrito pero me llevo otro como que nos vamos para un lugar lejos ajá así es el diente este volador lo voy a poner ahí a Mauri porque no me lo podía hacer ¿y que está todo funcionando? ahorita los motores tenemos todo funcionando ¿a todo? ¿a todo va fuerte? ¿a todo? a todo va fuerte a todo va fuerte con las máquinas ¿a qué? ¿a qué? ¿a esto? esto aquí está el churrito el agarrador voy a llevar un plato para sentarlo ¿o qué llevo? un plato sí vamos, ándale, ándale todos los motores para arriba para arriba ¿a qué le está asando la cara? ¿a qué le está asando la...? está prendiendo juego híjole va va que la juventud vos, ¿qué opinamos? que la juventud este la juventud tiene un toque pero nosotros lo veamos también sí siempre la juventud mira diferente miren, miren miren cómo se mira miren cómo se mira la juventud vamos a ver la juventud allá vamos a ver la juventud yo siempre he dicho yo siempre he dicho y creo que la juventud es diferente son el futuro del mañana miren este muchacho abrí y todo esto es hecho por vos y aquí yo dale esto esto y la mesa con la deña ¿cuál es lo que le va a hacer? ¿cuál es lo que le va a hacer? sí que es que la juventud tiene talento para todo la juventud tiene talento para todo mira es que la juventud es que la juventud es la juventud y nosotros somos los encargados de que la juventud vaya por buen camino para que en el día de mañana pues sepan guiar a los otros jóvenes que vengan ¿verdad? ¿verdad Dina? la juventud es la encargada de guiar a la siguiente juventud que venga y ellos y nosotros estamos encargados de que esta juventud sea gente de bien para que el día de mañana pues ellos hereden lo de nosotros y así ellos les dejen de herencia a los otros porque esa es la vida dejarles a todos dejarles a todos ¿cómo se llama? una buena enseñanza dejarles una buena herencia y enseñanza entonces los perritos no tienen permiso de salir Dina no, no hay que ser va y porque yo ahí les voy a estar dando comida este yo que hice el otro churripe entonces ¿qué estamos preparando Dina? no yo le voy a tratar así tortillas tostadas papas para allá en la camino miren Diego donde tiene el carro Diego tiene el carro ahí Dina espérate ahí tiene el carro con el cuchillo una tablita para no mejor una tablita mejor una tablita para que la hagan bien profesional chica vente para acá vente para acá Ingrid ¿y vos crees que estas cuatro papas lo sirven para todo? no no ah pues madre le trae todas hay que apelar todas 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 ¿vos traes el silla? ¿no traes otra mesita? mmm miren la Virgenia no venga la Virgenia venga la Virgenia mi madre no la miras ¿vos traes otra mesa? no no ¿sí? no aquí no están los sentadero mira los sentadero ahí están bebé miren 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 y esto vaya rápido cuando más que Diego ya le dé fuego todo el 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 cascajo todo el el carbón se fue Dina todo el carbón se fue ¿vos Diego? ajá ¿todo el carbón se fue? no ahí viene el cargo ah bueno probando uno dos tres probando unido yo voy a ser el chef con usted digo si vos Diego vos es el chef Diego vos el encargado de hacer la carnita asada no tiene el plato ajá a Diego le ha gustado este bolado ajá vamos a ver debe tener el bolado con el que va agarrar el churute ajá quiere ver cómo funciona eso Diego no le digo pues es el de hombre que no sabe que yo quiero hacer pústame el trapo Diego para qué sirve esto Diego para hacer rapa viste no quiere que no se le salga el vapor que Diego le gusta la innovación pero este más blandito abierta para que salga el humo gracias a Dios ya limpia ahí no me tiene confianza ya limpio ahí es que alrededor no Dina pero limpio arriba aquí ajá por eso no te tuve confiando si ingrianda tres alchicha porfa allí está y para qué quieres el chicha porque va a hablar vamos a estar aquí no hay chorizo no hay chorizo también hay chorizo entonces yo para mí que estos son los sentadorcitos del futuro necesitamos necesitamos bueno ya ven para limpiar los sentadritos aquí depende como quieras la carne Diego si la quieres rápido que se tueste se hace alta pero si la quieres lenta hay baja así como está de baja pero queremos fuego ya todo el vapor porque ya van a ir no con calma ya aprende Diego empeja a prender poquito a poco empeja a prender Diego y yo para qué él tiene el trabajo de la asada y el chorute eso para qué para el arroz para el arroz y la ronda lo va a hacer aquí vas a abrirlo y lo vas a poner y las papas fritas aquí sí ingri vos vas a hacerme las papitas las partidas vamos a hacer arroz y a ver si me churula y a mí chale un poquito de tomate bueno vamos a continuar otro ratito señores porque vamos a darle con todo aquí a la carnita asada ustedes van a ser testigos de la primera primera vez que hacemos carne asada en este churute en este churute que hemos comprado ajá estamos estrenando la cosita esa vale